Iniciamos nuestra emisión de hoy con importantes noticias frente al tema de seguridad, porque el comandante de la policía del Valle del Cauca anunció que se creará un nuevo cartel de las siluetas con los alias de los más buscados en el corazón del Valle. En el municipio de Tuluá, debido a los casos de extorsión y otros delitos, se fortalecerán las acciones de investigación. El comandante de policía del departamento del Valle hizo un llamado a los comerciantes para que denuncien. La confianza de la institucionalidad, que denuncien cualquier situación, que nos digan, mire, totalmente reserva. Importante señalar una cosa, mire, ayer estuvimos en un consejo, hablamos de seguridad en la brigada y con nuestro secretario de gobierno departamental, a donde subimos y mostramos el cartel de los más buscados y está focalizado a algunos delincuentes acá de Tuluá. Hicimos una bolsa de recompensas de más de 1.400 millones de pesos para quien dé información. Ahora, vamos a sacar el cartel de los más buscados acá en el municipio de Tuluá, vamos a sacar el cartel de las siluetas de muchos delincuentes que los tenemos referenciados por alias, pero no lo dogramos identificar. A través de estos carteles, en los últimos años, se ha logrado la captura y desarticulación de varias bandas delincuenciales en el Valle. El año pasado, el año pasado sacamos un cartel de 25 siluetas, 25 siluetas, y gracias al apoyo de la comunidad y gracias al trabajo de la Fiscalía, el CTI, nuestro Ejército Nacional, que trabajamos de la mano, logramos identificarlos, logramos judicializarlos y logramos capturarlos por homicidio. En el municipio de Tuluá también se anunció el fortalecimiento de la vigilancia a través de las cámaras de seguridad. Por ejemplo, las incautaciones de armas vamos mejorando, vamos mejorando el tema de capturas, y las capturas estamos quitándole el brazo armado a este delincuente, a esa estructura que hace tanto daño aquí en el municipio. El apoyo fundamental de pie de fuerza, claro que sí, porque vamos a trabajar el tema de prevención, el tema de prevención con nuestros comerciantes, nuestros empresarios. El tema de reacción, una policía más reactiva para conocer los casos con inmediatez. Estamos aquí con la alcaldía de Tuluá fortaleciendo el tema de cámaras, que eso va a ser un hit de escúseme aquí en el municipio de Tuluá. Las cámaras van a servir como han servido en algunos municipios o en algunos departamentos en el tema investigativo, en el tema de prevención, en el tema de reacción. Y focalizar el tema de investigación y el tema de inteligencia acá en el municipio de Tuluá, que se sigue trabajando, o sea, se viene trabajando. El año pasado sacamos unas muy buenas operaciones referente a este delito y afectamos esa estructura criminal. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.